¡Suscríbete al canal! Un poco en mal estado a este otro que es el mismo pero un poco restaurado La verdad es que me ha llevado bastante tiempo y durante estos días os he enseñado un poco lo que hice Lo que pasa es que este vídeo va a ser en 10 minutos, súper rápido Como ya sabéis hace unas semanas me compré este coche, estaba en un pueblo bastante lejos Y estaba pues así, un poco rayado por todas partes, golpeado, óxidos, la pintura en mal estado, golpes Todo un poco descascarillado, por dentro estaba muy gastado Estaba básicamente muy descuidado Entonces lo compré, me lo llevé para casa y lo que hice fue limpiarlo Pero bueno, la verdad es que lo disfruté unos días antes de empezar un poco ya al lío Lo que quería hacer era básicamente una restauración no muy completa pero un poco notoria Entonces lo que hice básicamente fue pintarlo a spray No ha quedado 100% perfecto y esto solo es recomendable para personas que sean mecánicos de bar como yo Entonces si no queréis este acabado que os enseñé al principio del vídeo, no lo hagáis Como digo, estaba todo muy mal, todo con cosas de casa y sin conocimientos O sea que esto lo podéis hacer cualquiera que se digne a leer un poco en internet Todo el interior estaba muy gastado, los plásticos arañados, muy golpeados Sigue estando bastante mal porque, bueno, como no se puede salir de mi ciudad apenas No puedo ir a ningún desguazo a comprar cosas y quiero ir cuando se pueda abrir pues a la torre, a Madrid o algo A comprar un montón de cosas de dentro o yo que sé, comprar todo Pero bueno, ya lo haré poco a poco Lo primero que hice básicamente fue desinfectar el coche antes de empezar a lijar ni nada Lo quería limpiar perfectamente para que no hubiera ningún tipo de contaminado Y como veis la pintura pues eso, estaba deslacao, estaba descorchado Pues 30 años de coche que no han cuidado nunca, es lo malo Así que nada, con un par de materiales bastante económicos que podéis encontrar por muy buenos precios Empecé a desmontar el coche entero Le quería desmontar completamente para ir pintando las piezas y lijándolas poco a poco La verdad es que lo tenía que haber hecho en verano Lo que pasa es que me ha pillado esta época del año que hace mucho frío Y es lo malo, que la pintura pues no queda 100% perfecta Y bueno, es lo que hay Pero bueno, seguramente en verano me anime y lo pinte a pistola con compresor Ya veré si me apetece y tengo tiempo Como veis también desmontamos el interior que me encontré un cúter bastante útil Porque no tenía la verdad Y empezamos a arreglar un poco los golpecillos No me he esmerado tampoco en arreglar mucho todo Porque es que es un coche que va a ser para meterlo por campo Ir por trialeras, meterme por un montón de sitios Y si lo dejo perfecto, o lo llevo a un taller y me gasto 2000 euros Pues lo dejo en el garaje y no lo uso Porque me daría pena O vamos, si se raya me da un infarto Entonces lo he hecho de tal manera que si le pasa algo Pues que tampoco me preocupe Como veis empecé a desmontar todo y a lijarlo todo Como estaba muy mal usé una lija pues al principio de 300 Incluso había zonas donde usé 80 Porque es que no salía el óxido También empecé a quitar por la rueda de repuesto Los hierros, los plásticos, limpie todo Tapé las gomas, un poco todo lo que iba habiendo desperfecto Luego por aquí también había un golpe bastante gordo Y es que, sí, lo sé Esto en un taller sale en un momento Con la multi herramienta esta Que bueno, vas conectando el electrodo Y vas saliendo a golpes Pero yo como no tenía nada Porque no tengo esas cosas Pues intenté usar los metros tradicionales Que era una basura Lo que hice básicamente fue cortar la chapa esta Bueno, lo cortó el padre de un amigo Que la verdad se la agradezco un montón Y fuimos al desguace a por un trozo igual De esta, bueno, de esta aleta trasera Entonces del pilar, básicamente el pilar C Y cortamos la misma medida La soldamos, la envasillamos un poco La imprimamos, bueno, también lijado Y la pintamos Como digo, no quedó 100% perfecto Porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que empecé con muchas ganas Y cuando estaba llegando al final Ya quería acabar el coche Porque encima estaba haciendo muy mal tiempo Y quería probarlo También usé masilla por aquí un poquillo Todo ello de pintar sin parar Que ya sabéis que me han proporcionado todos los materiales La masilla, como digo Estos los vídeos los tenéis todos bien explicados En la serie que tenéis en la lista de reproducción abajo Pero bueno, después de lijar un poco el golpe La verdad es que no quedó del todo mal También los plásticos interiores Que estaba muy muy mal Y cuando digo muy muy mal Es que no sé si los habían limpiado con arsénico O con sulfuro de hidrógeno No lo sé Me acabo de inventar todo Pero bueno, los lije un poco Los limpié y los pinté con esta pintura Que me enviaron bastante similar Que quedó bastante bien Y no pinté todos, la verdad Tengo que pintar todavía alguno por ahí Porque no me dio tiempo Y como digo, saqué el coche así Con un poco a las prisas Porque quería probarlo Y al final pues dejé cosas sin terminar Cosas que iré haciendo estos días Y estas semanas Como veis, imprimé también eso Lo dejé ahí un poco secar El golpecillo Y también quise pintar las llantas Que no es que estuvieran mal de pintura Eran simplemente unas llantas de serie Pero al pintarlas en negras Las llantas de los coches Quedan como un poco A juego con el neumático Y le da como si fueran unas ruedas De perfil más grande Entonces hasta que ponga unas ruedas De tacos guapas De momento lo voy a dejar así Porque no soy rico Entonces ahí va la cosa Cambié todas las ruedas de color También la de repuesto Y bueno, pues aquí un poco Desmontando los faros Fui limpiando los faros Las conexiones Fui arreglando un poco Todo el cableado Me puse un semi-bucket Que me compré De recaro Que estaba bastante guapo La parte de adelante La quería pintar en negro mate También te voy a decir una cosa Ahora mismo el coche está lleno de barro Y otra vez he hecho una mierda No he rayado Pero ya está lleno de barro Y de mierda O sea que Es que estos coches No se pueden tener limpios Es lo malo Es que no se puede No se puede Si lo tenéis limpio Es que no lo disfrutáis También, bueno Pues lo desengrasí un poco todo Le eché imprimación Lijé la imprimación un poco Y lo pinté en negro mate Que la verdad es que Para esta parte Pues está bien Porque si pasa algo Lo vuelves a pintar Y ya está Y como digo Menos 5 grados en la calle Lo raro es que haya quedado La pintura agarrada de algo Porque es que Tendría que hacer 25 grados Pero bueno Los paragolpes también En muy muy mal estado Estaban rayados Es que estaban desechos Casi me hubiera costado menos Comprar unos nuevos Porque tenían unas rajas Muy profundas Que no se arreglaban Ni con masilla Eché un poco de masilla Luego la elijé Y que se quitó casi toda Pero bueno Aquí estáis viendo un poco Que ya estaba todo encintado Preparado para pintar Elegí una pintura Que es un color de Mitsubishi Del siguiente modelo Del DIT Que es como una especie de Se llama verde bosque metalizado Algo así perlado Hubiera quedado muy guapo Si hubiera pintado con compresor Pero bueno Al final ha pintado el spray Pues no queda del todo perfecto Porque se queda Un poco más áspero de lo normal Sobre todo por la laca No es la pintura en sí Si no es la laca Que al no tener calorcito No estira Aunque puse los calefactores No hacían nada Esto hay que meterlo en una cabina Pero bueno Como digo Por probar la primera vez Y al ser un 4x4 No me importa Esto no lo haría en un coche normal Yo lo he explicado en diferentes vídeos Para un 4x4 sí Porque oye Estás probando Es un coche para el bosque Te vas a meter por ramas Por caminos Piedras Y le vas a reventar O sea que Cuando tenga un compresor Y una pistola Lo volveré a pintar Y a ver si queda mejor Como veis Este es el color que os decía La verdad es que bastante bonito Lo que pasa es que Pues no se deja bien En todo su esplendor Porque la laca No estiró correctamente Pero es lo malo Es que es muy difícil Ya os digo yo Que quede bien La parte plateada Quedó mejor Las aletas Pues las pinté también La verdad es que quedaron mejor No sé por qué Los ganchos estos de De alante De arrastre Y el cubre cárter Y demás Los pinté en un rojo brillante También bastante resistente Que es para pinturas de motores Y demás Como por ejemplo Tapas de balancines Quedó bastante guay Como digo Es una cosa provisional Porque seguramente Ponga un chapón De estos de De dura aluminio Y demás Que son más resistentes Y vienen un poco más modernos Y más guapos Pero bueno De momento lo dejo así Y aquí estáis viendo un poco Que lo que hice Es quitar todo el plástico Para lacarlo Porque como digo Es bicolor el coche Lo pinté a partes Entonces primero Pinté lo plateado Lo dejé secar Pinté la carrocería Lo dejé secar Y pinté la laca Después de varios días Ya estaba todo seco Y puse los intermitentes Que estaban bastante rotos Los dos Y tenía que pasar la ITV Que ya la tengo Así que sin problema También se secó Toda la parte de abajo Del rojo Las partes plateas De los paragolpes Y quedó bastante guay Yo creo que Interesante No sé Como digo Para haberlo hecho En una semana y media Más o menos Lo que he tardado Menos por alguna cosa Que he tardado más Porque tenía que esperar las piezas No ha quedado de todo mal Aquí lo veis muy bonito Dices Uy que limpito todo Pero es que No dura No dura nada Así es que Según salí Ya estaba lleno de barro También algunos detalles En negro mate Como lo limpia Parabrisas Que estaban Pues bastante oxidados Como veis Ahí las llantas Que le faltaban Los tapabujes Estos que luego los puse También hice Alguna rosca Que otra Que tenía Pues eso Las roscas pasadas Puse los refuerzos De los paragolpes Alguna conexión Del cableado De los H4 De los faros Que estaban En bastante mal estado Y no tenía Buenas conexiones De la luz Sino que hacía Como cortos También pinté Alguna manija Que estaba mal Puse el sensor De temperatura Que ahora ya funciona Correctamente Le puse muchas pegatinas Que por cierto Muchas gracias A llegar con stickers Tenéis aquí su Instagram Si le queréis pedir alguna Que es un crack Haciendo pegatinas Y tengo más Que en este vídeo No salen Es que tengo más Pero lo veréis En el próximo vídeo Tengo unas muy grandes En las puertas Y eso Que ya lo veréis En el siguiente vídeo Es que no me ha dado tiempo Grabarlo Y quería subir este vídeo ya Pero bueno También cambié Las luces halógenas Que vienen de serie Con unas luces azules LED con recubrimiento Para el agua Y demás Quedaba más moderno Y como Tonero No me gusta la verdad Los LED No sé por qué También en la matrícula Las cambié acrílicas Y le puse los LED La de adelante La iba a poner la pequeñita Pero al final Me dio miedo Para las denuncias Pero bueno Al final yo que sé También una cosa Que vais a ver En el próximo vídeo Que será esta semana Es el snorkel Que le instalé La verdad es que quedó Muy chulo Fue un regalo de navidad De mi novia Y aproveché y dije Anda pues mira que guay Lo pongo Y así os lo enseño Y con esto tampoco Mucho más Así ha quedado Así ha quedado Es que yo que sé A mi la verdad Es que me ha gustado Mucho el resultado No os voy a mentir No ha quedado 100% perfecto Porque no se puede pedir más De verdad Es que a Spray Con el frío que hace Y como estaba el coche Demasiado que ha quedado así O sea que Quedan muchas cosas Pegatinas Los faros LED Las ruedas Suspensiones El gancho Pero yo creo que Ha merecido la pena Así que como veis Si yo lo he conseguido Que no tengo ni idea de nada Ni sé hacer nada Con un poco de tiempo Un poco de sitio Y un poco de leer por internet Podéis conseguir buenos resultados Así que poco más Espero os haya gustado el vídeo Seguidme en Instagram Que ahí voy subiendo muchas más cosas Y nos vemos en el siguiente Con la instalación del snorkel Un saludo a todos Bye Y se me olvidaba También hice más cosas Como instalar estos voltímetros Cargadores Y demás Que veréis también En próximos vídeos En cuanto me llegue Lo que me falta No paro No paro Es una enfermedad No puedo parar Sacarme de aquí Ya No paro Gracias.